Tampoco, pero ¿y por qué no quieren hablar? No quieren hablar, ¿verdad? Pero igual le voy a sacar en cámara, qué bonita. Bueno, como tú quieras. Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, muy rápido. ¿Qué tiempo le tomó? Cinco minutos. Cinco minutos, ¿verdad? Ya venía preparada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se puede saber quién es el preferido para la Casa Blanca? No le voy a decir. Le voy a decir. Hay mucha gente diciendo que no quiere decir el voto. Eso se le está llamando ya el voto oculto. ¿Y por qué es que no quieren hablar? Porque para no caer mal a ciertas personas que les gusta el candidato opuesto. Es para llevarnos bien en todo el mundo. ¿Cómo te fue adentro? Bien, bien. Bien, ¿verdad? ¿Te preparaste antes, verdad? Sí, sí. Tú eres puro millennial. ¿Por quién estás votando para la Casa Blanca? Donald Trump. Por Donald Trump, ¿verdad? ¿No te gusta Hillary Clinton? No. ¿Qué es lo que no te gusta de la Clinton? Su fundación, todas estas investigaciones y demás, ¿verdad? Todo, todo, todo. Ok, y de Donald Trump, lo que te gusta es que está en contra del establishment en Washington, en contra del establecido, ¿verdad? Correcto. ¿Eso es lo que te ha motivado el voto? Sí, sí, exactamente. Van a votar ahora, ¿verdad? Sí. Que bueno, ya están preparados. Ya estamos. ¿Y el favorito para la Casa Blanca? ¿El favorito para la Casa Blanca? Ah, eso es. Secreto. Secreto. No, 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 no.